Adentito Las gitanas con sus sones van curándome el dolor Primavera sin cariño nunca la podré vivir Es como asado sin vino y como beso sin sentir Santiagoña con la luna yo te alumbro mi querer Con tu beso me perfumas y me haces tremecer La vida es todo un misterio si no se la sabe andar Es mejor vivir sonriendo que llorar al despertar Que buenas que son las flores que en silencio siempre viven Perfumándolo la noche y de día nada pide Siempre voy chacareando por mi tierra de Santiago Corazón que va soñando nunca miente lo que ha dado Santiagoña con la luna yo te alumbro mi querer Con tu beso me perfumas y me haces tremecer Cualquier 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 Cualquier